Música Bueno chicas como ya vieron ya pasamos lo que es el hotel Ahorita se ve muchísima luz Pero estamos aquí en lo que es el plaza palacio Vean aquí está el letrero y estamos justamente en moneda número 12 Esta es la entrada Nos vamos a ir hasta el fondo Ahora si ya lo voy a subir porque ahí afuera estaba bastante oscuro Nos vamos a ir todo hasta el fondo Derechito Hasta el fondo, hasta el fondo Y ya vamos a encontrar la tienda chicas Aquí nos encontramos En bisutería Helen, ¿verdad? Estamos en bisutería Helen Y bueno les voy a dar un recorrido de esta tienda Porque tiene cosas bien interesantes Como ves está bastante grande la tienda Maneja acero inoxidable, maneja bisutería, maneja accesorios, monitos Todo eso que estás viendo ahorita te lo voy a enseñar más detalladamente Mientras te voy a contar que ellos están en moneda número 12 Local 11 y 12 Te voy a dejar la información aquí en la descripción Para que tú, por si quieres venir Puedes sepas cómo llegar Están abriendo de lunes a sábado Bueno, vamos a empezar aquí Aquí tienen nuestros jueguitos Estos son desde 15 pesos Los precios están bastante económicos Desde 15 pesos Aquí también se pueden venir a surtir Aquí venden mayoreo de 3 piezas Pero si puedes comprar diferente También te pueden vender por docena o por paquete Ya depende de qué es lo que busques Qué es lo que quieras Bien, este también es acero Este está desde 40 pesos Y estos están más económicos Estos están en 30 pesos Tienen esos modelos En 40, en 35 Vean estos de acá también Es acero En la parte de arriba tienen más modelos Tienen más, un poco más gruesos Y estos de abajo que son un poco más finitos También tienen estos collares que son Como para fiesta Estos tienen un costo de 50 pesos Se me hace bastante económico Vean Y en esta parte de aquí Lo que tú estás viendo Son jueguitos También son de acero inoxidable Vean por ejemplo este Que están desde 50 pesos Estos jueguitos Vean Están súper bonitos Hay más chiquititos Más finitos Están desde 45 pesos Vean Los de arriba Hay desde 20 pesos Desde 18 pesos Estos que son holográficos Vean Estos de aquí Aquí tienen con la letra Estos tienen el collar Y tienen la letra También tienen el arete También lo tienen así En holográfico Vean Y vean aquí está Y bueno les vuelvo a repetir Que estamos en bisutería Helen Estamos en calle moneda Número 12 Local 11 y 12 Vean acá abajo Tienen lo que son las Las fechas También desde acero Todo lo que estás viendo Es de acero Vean ahí están Y por ejemplo Las arracadas Están desde 20 pesos Desde 25 Y desde 30 pesos Ese que está un poquito Más grande En esta parte de acá Tienen lo que son Más arracadas Desde 18 20 pesos Como ven Están bastante económicos Y bueno Les recuerda que aquí Es manchoreo De 3 piezas Vean esta de ahí Es una pulsera Está súper bonita Hay holográfica En color oro Y No lo veo en color plata Pero Están desde 20 15 pesos Muy económicos Y como ven También les pueden vender Por paquete Obviamente Que si te llevas El paquete Te va a salir A otro precio Si compras la docena Obviamente También te va a salir A otro precio Y bueno Aquí estamos Como que En la parte económica Estos están Desde 15 pesos Vean Aquí Es lo que me gusta Que también ya tienen El precio Como que no Necesitas estar preguntando Tienen el precio Desde 15 18 pesos 20 pesos Está muy Variado Vean Estos son de 18 pesos Vean estos de acá Vean estos Desde 15 pesos Están bastante Económicos Y pues bueno Están bien bonitos Vean este de aquí Este cuesta Este no tiene Puede costar Como 15 pesos Vean acá Déjenme dejar Este por aquí Ahora sí Vean en la parte De arriba En la parte De arriba Esos cuestan 30 pesos Aquí les hago Un acercamiento Todos esos Cuestan 30 pesos Y 20 pesos Y 15 pesos Y 15 pesos Así Vámonos de este lado Acá también están Desde 15 pesos Pero estos ya son Como que Más tonos No tan coloridos Como esto de acá No es tan colorido Este ya es como que Más tonos Plateados Color perla Y bueno Están desde 10 pesos Vean estos Son desde 10 pesos Están súper Bonitos ¿A poco no? Y bueno Pues si no saben Cómo llegar Les voy a dejar Un teléfono Aquí abajo Para que A pesar de que Están cerrados Algunas calles De Azúcar Ellos están Abriendo a diario Si no puedes llegar Te voy a dejar Un número Para que les marques Y ellos me comentan Que pueden ir por ti A donde te encuentres Por si no das Con la tienda Así que bueno Pues ese también Es un plus Para la tienda Que de verdad Les importa Sus clientes Y los quieren Atender súper bien Vean estos Están súper bonitos ¿A poco no? Vean estos De acá abajo Desde 15 pesos Vean estos de acá Desde 15 pesos 20 pesos Vean De este lado Ya tienen los jueguitos Que son de Arracada Déjenme subo El brillo Ahí está Tienen los jueguitos Que son de Arracada Trae me parece Como 3 4 pares Este si trae Mucho más Ah no Trae 1, 2, 3 Tiene 3 Este cuesta 15 Así el paquetito Este cuesta 15 También El paquetito Trae un montón Este cuesta 15 También Vean Este cuesta 15 Vean estos de acá Que son como piedrita Vean estos Estos están súper bonitos Vean qué preciosos Están Están en 15 pesos Vean estos de acá Más chiquitito Estos de acá Dice 10 pesos Estos de acá Para la oreja Estos de la marca Melody Como siempre les digo Melody Es una marca Muy muy buena Así que bueno Súper recomendable Esta marca Tienen los hoogies Tienen hoogies Desde 20 pesos Vamos a ver Este más de cerquita Vean estos Están súper bonitos Aquí les hago El acercamiento Vean Vean estos de acá Desde 20 pesos Acá hay un poquito Más grandototes Estos cuestan 15 pesos Son arracadas Más grandecitas Vean las de ahí arriba Mucho más grandes Y están Desde 15 pesos Vámonos aquí A la vuelta Chicas Y ya tienen Lo que son Jueguitos Se podría decir Vean Esto es como para vender O uso personal Desde 15 pesos Vean Tienen todos esos Son todos esos modelos Y les recuerdo Que estamos en bicicleta Y a Helen En calle moneda Número 12 Aquí es donde estamos Vean En esa parte de acá Ya tienen lo que son Las diademas Vean Tienen Diferentes modelos Diferentes Telas Diferentes Texturas Vean Las diademas ¿Qué cuestan? En 20 En 20 En 20 mayoreo Ok Están en 20 pesitos Chicas Están económicas Como les digo Es diferente material Ahora sí que ya depende De lo que quieran Pero Desde 20 pesos Vean Que padrísimo Chicas Vamos acá Acá en esta parte Tienen lo que son Diademas Unas diademas Finitas Desde 15 pesos Estas que están acá arriba Estas de acá Son de 10 pesos Tienen las pinzas Que son De 12 pesos De 10 pesos De 15 pesos La chiquita O ya sea la grande Desde 15 pesos Tienen pinza Más grandota Acá en esta parte Ya estamos Con los coleteros También de la marca Melody Y Vamos a ver Si tiene esto El precio No Esto no tiene precio Esto no tiene precio No sé cuánto está Pero aquí ya están Las scrunchies Ahorita está de moda Vean Hasta allá Tengo una Porque Están de súper moda Tienen diferentes Texturas También Estas son de 18 pesos Pero Hay unas que son dobles Por ejemplo Esta Viene doble Y cuesta 18 pesos Vean Esta también Que es así como Tornasol En azulito En 18 pesos Vean Esta acá Los que son para los chongos También Estas de acá Hay unas que vienen así En dos Como por ejemplo Estas Estas son de De 18 pesos Y hay unas que vienen Me parece que nada más una No chicas Si todas vienen de dos El paquetito Viene así de dos Vean esta que Tornasol Vean Están bien bonitas Y este viene el paquetito De tres Este cuesta 18 pesos Esta la pequeña Igual 18 Y bueno Tienen esos que son Están buenos Para cuando nos Desmaquillamos No alcanzo a ver el precio Dejen me estiro Por acá Ay no No tiene este Chicas No tiene el precio Pero acá arriba También tiene más Eh Cucas Verdad Son de 30 De mayor Ay ya Que son de 30 Pesitos chicas Esas de mayor Ven están súper bonitas Vean esta Un poco no está Bien Divina Vamos Vámonos De este lado Y acá tienen más Donitas Tienen más coleteros Desde 15 pesos 18 pesos Ya depende el tamaño Vean Hay diferentes Eh Telas Se podría decir Las donitas Desde 15 pesos ¿A quién le envío A partir de cuánto es? El envío Es a partir de mil pesos De mil pesos Ajá Pues bueno Puede ser por docenas Otro precio Y suelto igual Es otro precio Suelto es el precio De mayor Que está marcado Ajá Ya por paquete Cambia el precio Dependiendo Ok ¿Piden algún anticipo? Este ¿De esos mil? De no Bueno de esos mil De una vez que De lo que compré Ya por medio del depósito Ya es cuando te envía La mercancía Ah ok Muy bien Bueno chicas Ahí están todos Los que son liguitas Este Donas Mira aquí Para el súper mega chungazo Vámonos de este lado Chicas Les digo que Esta es una tienda Súper grande Vean aquí Ya empiezan a meter Todo lo que es De invierno Ahora sí que Ya empezaron los fríos Y ya lo empezaron a meter Tienen los corros Por ejemplo Esa está de 65 pesos Pero tiene aplicaciones Todas tienen aplicaciones Aquí tienen Estos aretes Con su pasador Están en 16 pesos Viene así combinado Viene como que El jueguito Vean Estos son como tipo Pandoras Están en 17 pesos Y pues acá Viene como que El jueguito Así viene todo En 30 pesos Vean ya viene así Como que armado Y están desde 30 pesos Vean este Desde 15 pesos Este tiene Anillo Y tiene aretitos Acá las pulseras Desde 15 pesos Estos de acá También son desde 15 Y bueno Toda esta parte Son pulseras Vean todo esto de aquí Pulseras Y les digo Por ejemplo Esta Está en 25 pesos Esta de acá Está en 15 Esa de allá Está en 25 La de perlas No se note A 15 pesos Y bueno Ok Estos son de 15 pesos Chicas Vean Todo esto de acá Vámonos acá De este lado Acá tienen más Este Pasadores Como cucas Como pinzas Vean les digo Que viene así Como aquí El jueguito Ya armado Desde 15 Pues eso Se ve un granito ¿No? Vean Así está Y en la parte De abajo Tienen más Vean Esto Esto es un broche Y está Desde 15 pesos Abajo Tienen más Y como ven Pues les digo Que también Venden así Por paquete O por docena Todo eso Y bueno Aquí Tienen más Aquí ya estamos En el área De las peques Aquí tienen Este Pues lo que son Para niñas Vean Esta es súper bonita Luego andan buscando Vean Esta así como De reina El corazón Están desde 12 pesos Esto es por ejemplo De 8 pesitos Esto es de 15 pesos Tienen acá Las liguitas En la parte de arriba Tienen más todavía Y de ese lado Tienen lo que son Monederitos Vean Están mis monitos Esos son Monederos Espejos Aquí está Y en esta parte De acá Están las carteras Desde 25 pesos 15 pesos Las de silicón Y tienen Estas otras De acá De acá Tienen Ya como Coronas De flores Vean Tienen varios Tamaños Vean Están súper bonitas Las de allá Tienen Las de acá Arriba Vean Y por esta parte De acá También tienen Este pues Más producto Para el cabello Estas que cuestan Estas Las de arriba En 15 de mayoreo Ok 25 de mayoreo Las que son Más anchitas Ah Ok Son más anchas Ok Y vean Estas de acá Abajo Están Desde 15 pesos Y pues Hay para niña Para Pues ya Más grandecitas Vean Estas de aquí Que son Moñitos Desde 15 pesos 18 pesos 15 pesos Así que bueno Pues está bien Surtida esta tienda Chicas Yo estoy muy contenta De venir a visitarla Porque Está demasiado grande Y bueno Les vuelvo a recordar Que aquí El envío Es a partir De mil pesos Y bueno Desde aquí Ya se puede ver Lo que es la salida Prácticamente No se van a perder Es entrando Hasta el mero fondo Chicas Así que bueno Pues espero que les haya gustado Este video Recuerden mencionar Que vienen aquí De mi parte Este Y bueno Toda la información Se las voy a estar dejando En la cajita de descripción Yo me despido Les mando los besos Y nos vemos A la próxima Bye Bye